¡Hola chicos de Afición Live! Nos encontramos en la vía deportiva del Club Universidad de San Martín de Porres en Santanita, donde se presentará al nuevo director técnico Julio César Uribe, es jugador e ídolo de Forte Amistad. Aficionados, el día de ayer nos encontramos en la vía deportiva del Club San Martín para la presentación del nuevo director técnico Julio César Uribe, quien tras un acuerdo con el club reemplaza el cargo de Orlando Lavalle hasta el 31 de diciembre del 2013. Estamos muy contentos de tenerlo Julio César, así que no hay más que decir. Ya verán el día sábado creo que en San Martín empieza a saber qué es lo que quiere decir. Es un grado que mi experiencia y mi conocimiento me da para ayudar a resolver esta dificultad. Y he sido bien claro que solo los técnicos somos importantes, tan importantes como los jugadores y por responder de los dirigentes no tenemos que hablar nada ni decirles nada, sino que darle mucho. Estamos en San Martín, estamos haciendo algunas modificaciones momentáneas. Estoy preocupadísimo de recuperar a jugadores que tienen que ser a lo largo del año fundamentales porque tienen los argumentos. El nuevo director técnico manifestó que ganar la cristal no sería una tarea difícil. Si se creyera que es difícil ganar, yo ya hablaría con Álvaro para que veía que le damos los tres puntos y tenemos miedo. Estar aquí lo va a poner en duda, es un gran rival, es una gran institución. Tiene un gran técnico, tiene unos conceptos claros, tiene una repetición sostenida lo que es el concepto y empieza uno a dominarlo. Entonces nosotros estamos empezando a eso, pero no implica que sintamos que no podemos derrotarlo. Lo han podido conocer en estos días, sin duda creemos que hemos acertado y estamos seguros que a fin de año vamos a poder seguir contando con él. ¿Qué nos puede decir de su última experiencia con Unión Comercio? Bueno, se cumplió, se superó lo que se había requerido. El objetivo era salvar la categoría y terminamos clasificando. La soyuda, el cariño, el respeto, la gratitud del Sporting Cristal es de por vida. Es de por vida. Pero soy un profesional y hoy tengo la responsabilidad de ser la cabeza de San Martín en la dirección técnica y tengo la obligación profesional y moral de dar hasta la vida si es posible en mi intento de ganarle. Así que no, eso es lo que corresponde. Bueno chicos de Aficion Live, eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.